Señor, mi timestre de un milagre Transforma mi vida y mi condición, Dios Más ya tiempo me incumir a luz de día No está por bando, duro, derando mi alegría Mirando, duro, mi sueño, no cancelando Mirando, duro, 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 duro Ahora la cueva arranca a ser mojito Después de cuatro días, Él la reviví Señor, no tiene un otro culo por el cielo La botella en nombre de todo poder Mida a persistir a un milagre Hala mi barranca Y amame en mi nombre Cambia mi historia Revivir mi sueño Transforma mi vida Y mi condición, Dios Hace un milagre Más ya tiempo me incumir a luz de día No está por bando, duro, derando mi alegría Mirando, duro, mi sueño, no cancelando Pero la zorro atende su voz Ahora la cueva arranca a ser mojito Después de cuatro días, Él la reviví Señor, no tiene un otro culo por el cielo Señor, no tiene un otro culo por el cielo Transforma mi vida Transforma mi vida Hace un milagre Toda mi amor Y amame en mi nombre Revivami A volta de una vida onga de simple A volta e força Depende in mi A volta e ayude Dios Tú está alzándome Pa' triunfa Señor di turcos de mi Y acaba mi por escuchar povos Luta alza mi pa' mi pipa Es tu historia de poder Hala mi barranca Y ama mi na' mi nombre Cambia mi historia Revivindur mi sollo Transforma mi vida Hace un milagre Bocamia o mesera Y ama mi na' mi nombre Hala mi barranca Y ama mi na' mi nombre Cambia mi historia Revivindur mi sollo Transforma mi vida Hace un milagre Tocamia o mesera Y ama mi na' mi nombre Revivindur mi sollo Revivindur mi sollo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. 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 Digno eres Señor, eres santo, eres enaltecido, eres Señor, maestros. Grande eres rey de reyes No hay nadie como tú Eres Señor Proclamamos hoy que tú eres Dios De nuestro corazón declararte Señor Eres digno, eres santo Eres grande, maestroso Señor Y proclamamos que no hay nadie como tú Eres digno, maestroso Señor Hijo, eres Señor, eres santo Eres enaltecido Eres Señor Eres Señor Majestroso, grande eres rey de reyes No hay nadie como tú Eres Señor Proclamamos hoy Señor Que tú eres Dios De nuestro corazón declararte Señor Eres digno, eres digno, santo Eres santo, grande Dios Eres grande, maestroso Señor Y proclamamos que no hay nadie como tú Eres digno, maestroso Señor Te adoramos Dios Te adoramos Dios En alto estilo Digno, digno, es santo, eres Dios Solo tú Eres digno Eres digno, eres santo, eres grande Eres grande, maestroso Señor Y proclamamos que no hay nadie como tú Eres digno, eres digno, eres digno, Dios Maestroso Señor, glorificado Dios, eres tú, eres digno, maestroso Señor. Ven aquí en tu presencia, con acción de gratitud. Estoy aquí para adorarte, con todo lo que hay en mí. Hoy levanto mis manos y alzo mi voz. Me inclino ante ti, Señor, en adoración. Y canto aleluya, gloria a Dios. Con toda mi vida, quiero adorarte, oh Señor. Con toda mi vida, gloria a Dios. Me botó dolor y alabanza a ti, mi rey. Todo lo que soy, lo entrego hoy a ti. Todo para ti, sí, mi Dios. Todo para ti, solo para ti. Sí, mi Dios, mi adoración. Todo para ti, mi alabanza. Hoy levanto mis manos y alzo mi voz. Me inclino ante ti, Señor, en adoración. Y canto aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Presente, Nantur, buen día. Nos ha llegado momento con nosotros, con mis manos y parte oficial. Mi nombre es Viveta Streck. Y a mí nos va a cumplir a mi vida. Como persona que también guía y parte final. En primer lugar, nos condolencias a la familia. Nos va a seguir con dos personas que también hay una palabra. Mi querida llama Iván, ¿cuál es yo delante? Un feliz minuto, la cara de un presente. Gracias por vosotros. Presencia. Llan, mi nos tata. Mi nombre es Opa. Opa Grande. Nos tata, mi te voy a explicar en la corte que nos tata estábata estábata. Según el camino, mi te acuerda, con mi te memoria, el amor, nos trajo el pecado. Nos trajo el pecado. Nos trajo el pecado con un corazón así, nos trajo el pecado. Mi tata estábata. Nos trajo el pecado. Nos trajo el pecado. Mientras la baila más, no está importada cómo su situación está bajada. Si el acabo va a hacer un momento, si esto tiene dos veces, se pago de la batalla llenando mucho. Para el fútbol, para el béisbol, no está importada cómo su situación está. Las partes de la escuela también siempre ayudan. Las partes son las costas. Las partes están en este lugar. Las partes están para laтировización. Las partes son los costas, tengan un costo de la marcha a la semana. Las partes son las costas de dinero. Las partes son las costas. La pila más, con un gran cariño. pero eso es algo que se me contó a ti pero mi tata si no me cambia mi yo me tengo toda la responsabilidad momento que me da tanta mi tata si no me gusta el budget un señor que me que cobra y te siento que su papel y te escribir todo su gasto y te siento que su mamá tomó uva fuerte y así no me llaman que tengo que esperar eso es bueno saco de nuevo mister de ti y así no es un poco más que a partir de la hora que el juego me explica pero mi tata si tenemos cada uno manera no está todos los efectos no con todo su defecto. Él ayuda a todo lo que está por. Muy bien, estábamos a decir, su sol y silencio, con su dolor. Pero siempre, siempre, estábamos a ti por nosotros, no importa qué. Un momento importante es que nos ayudamos a mi papá. Luego quedó a todos. Luego quedó con Dios. Cuando papá, nos ayudamos a siempre, y nos ayudamos a seguir. Un momento, con el papá adelante. Cuando me por el próximo, con el corazón, pues nada se nos quedó. Lo que agradezco a mí. Ahora que estoy en casa, el corazón de mi papá. Comenta a mi papá. ¿Y yo no? ¿Y yo no? no pese a ni a tu no paso a ganar volar hacia atrás Dios por el Papa aplausos 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 gracias por la palabra para el señor Iván usted va a escuchar la palabra de dos personas junto a Lenzi junto a un nieto buenos días a todos presidente en nombre de interfamilas especialmente a los que agradecemos su presencia y su sustento de los que nos ven en un momento aquí a mi Lenzi un nieto más grande le voy a dedicarle una palabra en nombre de no escudamiento de Jan Krišnaya pero en un momento que me quedo bien cesaní cuéina cuénti chaní no que eixan sientí para con eso sin no que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.